Bueno, muchas, sean todos bienvenidos. Este es nuestro tercer podcast, sean bienvenidos a Gordos. Ahora me tocó a mí empezar, qué rollo este, pero mi nombre es Braulio y gracias por escucharnos una vez más. Hoy tenemos un tema que creo que va a ser muy importante, pero antes de avanzar, quiero presentarles al otro gordo. ¡Ay, bienvenido! Gracias, gracias señores, al fin se animó el gordo a presentar, a iniciar. ¡Qué buena onda si estás escuchando por primera vez! Este es nuestro tercer episodio y qué genial que te estés conectando, que estés acá. ¡Qué bueno! Te comentamos que estábamos en varias plataformas, las principales de Spotify y Apple Podcasts y también estamos en YouTube. Así que, gordo, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal esta semana? Bien vos, bien, bien. Viendo un montón de cosas nuevas. Por cierto, fui a un lugar y viendo algunas cosas. Una que me impresionó es que ya hay como un ambiente navideño en algunas tiendas, pero en otras está el ambiente como de Halloween. Ese asunto de... que no es tan propio de nosotros, pero pues tenemos ahí como la costumbre de comprar algún otro accesorio y celebrar. Entonces, creo que ya está la puerta a esto de Halloween. Y eso es lo que se estaba viendo y me ha sorprendido estos días, pero es un rollo bien, bien complejo con todo lo que está pasando. Y espero que las cosas puedan mejorar también conforme vayan pasando los días. Nítido, ¿y qué onda? ¿Vos mirás películas de terror y cosas así, no? Bueno, soy un poco... no escéptico, quizás... ni miedoso tampoco. No soy miedoso, a algunas cosas le tengo miedo, pero a veces las películas de terror me llevan más como a pensar que son historias como muy subreales. Entonces, ¿algunas quizás he visto? Me han mencionado de una que he estado como allí queriendo verla y hacer tiempo, pero no la he podido ver. Que... Aníbal o Janíbal, no sé cómo es el rollo. Ah, ya, 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 ya di cuál es la que estás diciendo. Es Janíbal Lecter. Esa, esa onda. Me dijeron que está chilera, que todo un rollo bien lleno de suspenso, un rollo bien, bien complejo, pero no he tenido la oportunidad. ¿Vos ya la viste? Ah, sí, fíjate, ya, ya la vi, hace un buen tiempo atrás la vi, ¿no? Durante estos días. No me vayas a hacer spoiler. No, no te voy a hacer spoiler, solo te digo que es intensa. O sea, y no solo es una película, en realidad son varias. No recuerdo si son cuatro o cinco películas, mano. Pero qué grueso, mano. O sea, esa onda es otro nivel. Y bueno, no te quiero hacer spoiler, pero sí te puedo decir que, que, mano, no, pero es que mira, escucha esta onda. Es que es loca esa lica, mano, porque sí tiene que ver mucho con canibalismo, mano. Fíjate que sí, es un rollo que tiene que ver con eso. Es, es, es loco, es, es loco, es así como, yo no sé si, 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 ya. Bien fumada. Ajá, exacto, pero yo no sé si realmente hay gente que, que haga eso. No sé si estaba, sean hechos reales, la verdad. El asunto del canibalismo. Ah, no, yo digo en la película, pero también el canibalismo. Yo no sé si hay gente que coma, que coma, bueno, bueno, hay que empezar por, por ahí, ¿no? ¿Qué es canibalismo? Bueno, eh, bueno, podemos hablar de canibalismo. Por cierto, mira, hablando de canibalismo, y creo que es un tema que surge ahorita en la conversación y que sería bueno hablarlo, porque fíjate que hay un pasaje en la Biblia que habla acerca de canibalismo. O sea, canibalismo es convertir a alguien de tu misma especie. Y hay varios tipos de canibalismo, o sea, un canibalismo por, por existencia, un canibalismo por, por ritualismo, y no sé, hay varios asuntos de, de canibalismo. Pero en la Biblia se habla acerca de un aspecto de canibalismo. Segunda de Reyes. O sea, si hubiese una película, imagínate este guión, sería chilero este asunto. Segunda de Reyes 628 y dice, Y el rey le dijo, ¿qué te pasa? Y ella respondió, refiriéndose a una mujer. Esta mujer me dijo, da tu hijo para que lo comamos hoy y mi hijo lo comeremos mañana. Así que cocimos mi hijo y nos lo comimos. Y al día siguiente le dije a ella, da tu hijo para que lo comamos. Pero ella ha escondido a su hijo. Un rollo de comerse a su hijo y de cocinarlo. Ya, 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 ya recordé, ya recordé esa, esa historia. Sí, mano, esa historia es una de las más gruesas en, en ese sentido. Porque las señoras, o sea, eh, vienen y hacen, porque había hambruna, si no mal recuerdo, había hambruna. Estamos en un contexto en el que ya no había, o sea, comida. Y estas doñas dicen, aquí te ofrezco mi hijo para hoy, imagínate esa onda. O sea, o sea, puede sonar como chistoso, pero es real. Imagínate esa onda. O sea, eh, Braulio, mira, nos comemos a, a tu hijo hoy y mañana nos comemos al, al mío, ¿vaos? Eh, y es grueso, mano. O sea, si nos ponemos a pensar realmente en eso, ¿hasta qué grado tuvo que llegar la hambruna como para llegar a este extremo, mano? Pues sí, un, o sea, una necesidad tal. Y, y algo, algo bien curioso. O sea, también, ah, en la misma historia, creo que, que todo este asunto es por la perversidad. O sea, viene un asunto, un contexto, ah, muy atrás de la perversidad, de lo que el pueblo está haciendo, y por qué le pasa a este asunto de la hambruna y al punto en que llega. Ahora, hablando de esto, no es que la Biblia apruebe, eh, apruebe el canibalismo. Es decir, bueno, en la Biblia se menciona el canibalismo, entonces comámonos tú, nosotros. Ajá, comamos gente. Figuradamente, 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 sí te comes al otro ahí en la iglesia criticándolo y te lo comes vivo. No, 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 no en el, no en el sentido del delicioso, va mucha palamara de doble sentido ahí. No, no estamos hablando del delicioso o del sinvergüenza. Sí, sí, o sea, ese asunto de, 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 o sea, yo creo que el canibalismo, o sea, desde sus inicios, ha estado presente en una manera como, ah, bien literal. O sea, comerte, eh, 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 a tu misma especie, pero también en un asunto figurado ahora, o sea, puedes escuchar una canción, puedes ver estas películas de zombies donde uno se, se come al otro, se le prenden el cuello y le, eh, eh. The walking death. O sea, sí, ese rollo, o sea, un canibalismo que, que está presente en lo que vemos y muchas veces no nos damos cuenta. Pero es un rollo bien interesante porque dentro de la iglesia hay algunos que también históricamente se ha mencionado que la iglesia es, tiene rasgos caníbales. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la cena del Señor, o sea, ese punto donde se come el cuerpo y se toma la sangre de Cristo. La comunión, vamos, la, la santa cena, la eucaristía, no sé cómo le llame la, la gente, vamos. Sí, o sea, esa celebración y ese recordatorio que tiene que ver con eso, o sea, si agarras literal el pasaje, te estás comiendo el cuerpo de Cristo. Y te, y te, y te estás bebiendo la, la, la sangre, pero, o sea, creo que, creo que son dos posturas, eh, dos posturas totalmente diferentes, eh, que, que te llevan a pensar en ese sentido, un sentido completamente literal y el otro, eh, completamente figurado. Entonces, creo que habría que, habría que analizar este punto de, de los dos términos, por cierto, términos complicados desde su definición, pero también en pronunciación, o sea. Sí, son como trabalenguas. Y pues, a mí a veces me da como, como, no sé, me, me, me cuesta mencionar este, este, bueno, el, el primero, si no estoy mal, es la transustanciación, y, y el segundo es la consustanciación, el primero es transustanciación, y el segundo es consustanciación, es un, es como un, un rollo grueso, ¿no? Transustanciación, y consustanciación, que rollo, que rollo tan complicado, pero, ah, yo creo que, que para entender, eh, a grandes rasgos, habría que como, darle una idea, o sea, este rollo de, de, de que, es lo que cada una, eh, dice, o que, que es lo que cada una de estas menciona, y, la primera, o sea, es que yo digo la primera, y la segunda, la primera es la transustanciación, 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 es la consustanciación, vamos a, vamos a hacer esto, vamos a llamarlas por la primera, y la segunda, la primera, la transustanciación, ahora, espérame, la consustanciación, ahora, a ver, Braulio, explícanos, explícanos la primera, ¿qué es la transustanciación? Mira, este rollo, se deriva, de latín, trans, que, que quiere decir, a través, no, ahí lo voy a dejar, trans, que se llama a través, y, sustancia, o sustantia, que significa, sustancia, a través de sustancia, se usa, se usa, este término, en, en la teología, católica, para denotar la idea, que durante la ceremonia, durante la eucaristía, durante, el rito, ritualismo, a, la misa, hace, o, o, te presenta este rollo, que el pan y el vino, se transforman, literalmente, en el cuerpo de Cristo, y, 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 la sangre de Cristo, correcto, que el asunto, es completamente literal, y, entonces, cuando vos, eh, pasas por la hostia, hostia, le llaman, ajá, correcto, la hostia, ajá, hostia, eh, pasas por la hostia, eh, pasas por un pedazo del cuerpo de Cristo, y te lo metes a la, a la boca, ajá, correcto, viendo el cuerpo de Cristo, correcto, y, 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 por eso no se mastica, se deshace, se deshace, se deshace, entonces, ese rollo, no me lo sabía, o sea, eh, una, no me sabía que, que no te lo tenés que masticar, que, capaz que vos fuiste una vez y te lo masticas, te comiste a Jesús, ajá, masticaste a Jesús, wey, pero si el rollo es que la carne, te la ponés en la boca, yo la tenés que, 33 veces, yo, 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 yo recuerdo, yo recuerdo, yo, 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 yo recuerdo, que a mí me habían explicado que eso no se mastica que eso se deshace en el paladar ¿en tu otra vida fuiste? bueno, fui una bueno, yo he ido varias veces a misa y confesar que sí, no tengo ningún problema con eso, incluso cuando estudiaba fui a un par de misas pero sí, miraba cuando la gente pasaba por la hostia y el asunto que es parte de como en la iglesia católica se hace esto de la comunión o esto del en la iglesia luterana también se hace, se hace todas las semanas la comunión y todo esto sí, porque en la iglesia evangélica protestante es una vez al mes en algunas, en algunas otras conozco algunas otras que es cada tres meses cada dos meses, creo que independientemente de eso regresemos al tema de comerse de la transubstanciación de la primera entonces es ese rollo bastante literal y ves que en la iglesia católica católica romana correcto está bien, bien bien arraigado el asunto porque esto se da como a principios del siglo IX después de Cristo ¿qué? así ya algunos añitos atrás y el concilio de Letrán el cuarto concilio en 1215 adoptó esta doctrina en el concilio de Trento que fue en el año 1545 a 1563 la iglesia católica romana la formalizó correcto y en el concilio Vaticano II de 1962 a 1965 la reafirmaron ahora antes Braulio yo creo que hay mucha Mara que no entendería mucho que es un que es un concilio diría es el concilio de escuela dominical dirían algunos el concilio es como una reunión ¿no? es como una reunión en donde toda la gente viene se sienta y discute de temas ¿no? no toda la gente bueno sí correcto cada cada país está representado por cardenales entonces van los cardenales de cada país juntamente con el papá y hacen estas reuniones a las cuales se les llaman concilios y si te das cuenta un concilio lleva bastante bastante tiempo por ejemplo sí correcto no es de un día ¿no? tres cuatro tres dos años que son reuniones no se están los tres o cuatro años ahí sino son reuniones en donde se van discutiendo los temas ¿no? por supuesto y se van juntando pero ese es un concilio o sea la reunión de de los cardenales del papá y las entidades de de la iglesia católica en ese asunto es bien 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 complejo pero por esa razón creen que cuando estás celebrando la cena del señor o estás recordando este asunto pues la iglesia misma son caníbales pues estás comiendo ajá ajá a mí me tocó la mano sí y es que muchos llegan a pensar que eso es como canibalismo ¿no? en el sentido de que porque se está interpretando como de alguna forma de alguna forma literal todo ese asunto vamos entonces mucha gente interpreta eso como 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 canibalismo e incluso ajá déjame recordar en el pasado recordame antes de eso en el pasado se culpó a la iglesia de canibalismo en algún punto en el primer siglo segundo siglo ¿no recordás? fíjate que sí en la religión cristiana se se le trataba o no se le trataba como la misma iglesia a sus inicios trató de erradicar el vicio de antropofagia antropofagia de los paganos está basada en este concepto caníbalo o sea este concepto de la ingestión del pan y el vino lo que estamos hablando este tema de la transustanciación 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 ayúdame con ese rollo porque correcto transustanciación transustanciación porque porque este rollo viene instituido desde cuando Cristo celebra la cena pascual con sus discípulos antes de ser crucificado y a partir de ahí si ves el texto bíblico dice cada vez que que coman esto cada vez que hagan esto háganlo en mi nombre y recuerden o sea es un asunto que se va repitiendo casi desde los primeros siglos entonces siempre ha estado como como ese concepto de decir bueno la iglesia la iglesia evangélica no la iglesia universal o los cristianos tienen ese asunto de de canibalismo es un rollo bien bien complejo pero incluso ahora incluso ahora pues la pregunta está presente allí que pasa con la cena del señor ahora el segundo término yo voy a mencionar los términos pero vos los reafirmas a ver ¿cómo es el segundo término? es la consustanciación la consustanciación ah consustanciación este es un término mucho más reciente digámoslo así un término que comúnmente se aplica al concepto luterano al concepto de Martín Lutero y todo esto con la reforma de la cena conmemorativa aunque algunos teólogos luteranos modernos rechazan el uso de este término debido a su ambigüedad es muy ambivo tiene muchas situaciones que se quedan en el aire y se asocia esta expresión con Lutero la idea es que en la comunión o en esta celebración el cuerpo y la sangre de Cristo el cuerpo que es el pan y la sangre de Cristo que es el vino coexisten en una unión correcto no es un asunto tan literal sino hay como una unión entre lo figurativo o sea si es algo figurativo pero está esa unión de recordar y de conmemorar la esencia del evento entonces creo que que es bien complejo al final este rollo porque muchas veces te lleva a pensar en donde deberías de estar o que es lo que deberías correcto incluso la iglesia católica ha respondido en relación a eso bueno estaba leyendo un artículo que la iglesia católica respondió o sea contra ese asunto porque si o sea había muchas dudas de si esto era canibalismo o no y o sea la iglesia católica lo que hizo fue como dar ejemplos no sé si me voy a entender ejemplos acerca de esto y ellos utilizan un término que son los accidentes que son las cosas que si son son reales pero no son naturales es decir que su esencia permanece ahí no sé si me voy a entender o sea por ejemplo estaba leyendo que en este artículo dice por ejemplo que nosotros podemos engordar 20 libras pero eso no cambia nuestra esencia no sé si se va a entender este rollo no cambia su esencia no hace que digamos yo que yo sea más gordo no cambia quién soy yo en sí sino lo que ha cambiado es como el aspecto físico ¿me entiendes? o sea he cambiado en gordura si bajo de peso sigo siendo adín pero o sea no he cambiado he cambiado el físico pero no la esencia entonces utilizan ellos este asunto de los accidentes para poder venir y decir que lo que están o sea que aquí el rollo es real pero no es natural no sé si me voy a entender o sea si es real en el sentido que ahí está la esencia de Cristo ahí está pero que no se está repitiendo ajá pero que no se está repitiendo en el acto ¿verdad? en el acto y sí o sea a mí solo me pareció interesante traer esto como a a la mesa para para exponerlo ¿verdad? para para ver la perspectiva que la que la iglesia católica tiene también al respecto de esto al cuando le están diciendo que están actuando o están siendo como canibalistas o sea para ellos es como una onda así como no natural en ese sentido y lo vuelvo a decir si no tiene que ver más con esencia que ahí está literalmente bueno mira si es un asunto bastante complejo pero yo creo que que el asunto lo debemos de entender así el primer término es un asunto bastante literal y el segundo término es figurativo o sea no está el cuerpo de Cristo lo hacemos para conmemorar y para recordar lo que fue y lo que representa en nuestra vida cuando nos sentamos a la mesa bueno no nos sentamos a la mesa porque pasan y nos reparten el pan en la iglesia católica vos pasas y comes de la hostia ese asunto y me quedó en la cabeza ese asunto que vos decías que solo dejas en la boca que no lo puedes masticar interesante ese rollo pero esa es la idea un asunto el primer término tiene que ver con el literalismo o sea que es bastante literal y el segundo rollo tiene que ver con este asunto de 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 una representación porque que nosotros o sea porque en la iglesia cristiana eso eso nada más es la representación del cuerpo y la representación de la sangre ajá ahora ahora retomando el punto o sea tampoco bueno de la iglesia católica es lo que conocemos y es lo que sabemos y es parte de la historia y del contexto que está ahora pero de la iglesia evangélica si podemos hablar porque igual tenemos como más conocimiento y creo que al final el asunto en la iglesia evangélica ya la mayoría de iglesias evangélicas utilizan el segundo término ahí tenías que decir el segundo término yo digo el segundo término y vos lo mencionas consustanciación el segundo término es consustanciación la mayoría de iglesias utiliza este este término un sentido figurativo ahora el punto el punto es que no al final no se pierde la esencia o sea al final se basa en lo mismo el mismo punto de recordar lo que significa la muerte la expiación de Cristo y todo ese rollo que tiene que ver con nuestra vida misma entonces no sé fíjate que hay un rollo bien interesante porque también es como evidenciar por qué llegas a ese punto de decir que es figurativo porque llegas al punto de decir bueno este asunto no es literal y es completamente figurativo y es en base a lo que lees en la Biblia es en base a lo de la escritura ahora ¿cuál es este punto? o sea ¿qué asunto podemos ver ahí? hay varios asuntos para ver el asunto figurado por ejemplo en la Biblia está el contexto tanto el inmediato y el remoto ¿cuál es el contexto? todo el escenario donde se firma la película todo el escenario donde está escrita la Biblia es decir lo que dice antes o lo que dice después de ese texto bíblico ajá también está la gramática y la consistencia las escrituras no se contradicen o sea los mismos textos te llevan a pensar en este asunto y por supuesto el sentido común o sea el sentido común incluso Jesús mismo cuando estaba con sus discípulos dijo bueno coman y vean porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y esta es mi sangre que será derramada por ustedes pero si el cuerpo de Cristo todavía seguía ahí no fue literal correcto y es que eso es figurativo eso es lo que hay que tomar en cuenta o sea no estaba diciendo Jesús que literalmente ese era su cuerpo porque si no en ese momento era como un amarre esa onda sí bueno coman que este es mi cuerpo que va a ser entregado y el primero el que encuentre a la parte más grande ¿te imaginabas que esa onda fuera real mano? imagínate ¿qué harías vos? dirías este es picuerto ¿a qué sabrías mano? puras toxinas creo que sabría como un chocolate ya ya ahora ese ese es un asunto que hay que considerar o sea entonces por eso llegas a entender que que el punto es completamente figurativo no es un un punto muy literal correcto y es que nosotros cuando interpretamos eso cuando venimos y tomamos el texto al menos desde donde estamos nosotros podemos venir y decir que representa o sea vuelvo a lo mismo es la idea de representar es una metáfora en ese sentido no es literal así que en este sentido por eso es que para para nosotros el que participa de la comunión o el que participa de esto pues la idea es que pueda disfrutar o que pueda sentir digámosle así de una forma figurativa todo este rollo y entonces es interesante ver todo esto porque solo es como una figura que nos hace recordar lo delicioso y lo rico que es poder celebrar esto ¿verdad? sí es una ¿cómo dijiste? una metáfora una metáfora sí es una metáfora está hablando de algo que ilustra ese asunto que ilustra lo que está pasando y el hecho de que Jesús enviara a sus discípulos a participar de la cena del Señor era en memoria de él o sea como un recordatorio de lo que está pasando y si te das cuenta desde el Antiguo Testamento se viene celebrando la Pascua algo que que daba una alusión a lo que iba a pasar ya con el Cordero Pascua que es Cristo el Cordero sacrificado por la redención de los pecados de un pueblo al cual habían elegido de antemano entonces te das cuenta que todo va como que va quedando en esos lugares y pues es un asunto bastante bastante no complejo creo que creo que solo es como de agarrarle la onda porque fijo mucha Mara hermano que nos estás escuchando fijo fijo mucha gente mucha Mara va a llegar y a lo mejor te vaya a decir que lo que estás haciendo es algo canibalismo y muchachos este tema es gracias a uno de los que nos escribió y nos dijo miren muchachos es cierto que nosotros somos caníbales y nosotros nos quedamos así como que onda nosotros cuando comí gente cuando me he comido yo un paso de gente así literal pero no y de verdad gracias por esa pregunta bien interesante bueno no sabes si te lo has comido quizás en algún bueno bueno figura dije no literalmente que conste y no y es ese rollo de poder entender y de verdad esas son las preguntas que que también le dan sentido a estos podcasts de poder hablar de poder traer a la mesa estas como dudas que están ahí presentes pero que al final si te hacen pensar correcto y es que nosotros dos no habíamos ni pensado en esto siendo sinceros si o sea es un asunto histórico de años ya más de los años que pueda tener Adi en su larga existencia vos sos el mayor aquí en él bueno no sé si figurativamente o literal de las dos pero pero igual o sea pero es un asunto que ha estado presente a lo largo de la historia y que la la duda ha surgido y también como los prejuicios hacia lo que la iglesia hace o sea de comerse el cuerpo de Cristo y decir tomen este es mi cuerpo que por ustedes es entregado este asunto de si son caníbales muchas y es que hay este punto de como dijimos al inicio o sea este punto de canibalismo está también en nuestro lenguaje correcto porque cuando le hiciste a tu crush me gustaría comerte a besos sí correcto no te la estás comiendo literal es una figura el lenguaje de nuevo es una metáfora ahorita sabes de quién me acordé de los les doutiers por la metáfora pero es un tema de otro día ya si pueden ver a los les doutiers eso enriquece su conocimiento en cuanto al lenguaje y todo eso pero 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 sí o sea esa es la idea y por ejemplo a veces el hecho de no sé muy vulgarmente a veces utilizamos esa palabra o sea comer o palabras que tienen que ver con eso que tienen que ver con la idea de no necesariamente venimos y tomamos a la persona y nos la comemos de nuevo es una figura de lenguaje es una metáfora o representa algo y eso es lo que precisamente hacemos en el tiempo de la comunión y entonces figurativo el asunto entonces ajá ¿qué? ¿qué dijiste? dale, dale, dale no, vos ya vos ya me quitaste la palabra no, que al final es un asunto que ha estado presente desde fábulas novelas historias canciones desde canciones como Hensel Hensel y Gretel hasta las canciones de de Mary Mason o sea Mary Mason ese cuate es otro nivel ay perdón soy pecador pero yo yo sí lo puedes escuchar y en el lenguaje está presente esto del canibalismo aunque eso de Hensel y Gretel viejo es una película yo te digo o sea por eso mencioné películas comedias pues está bien órale sí y está en nuestra cultura está en nuestro rollo pero siempre no es que se trate de algo literal sino también tenemos que entender que son figuras no decimos que tampoco el canibalismo no se encuentre porque fijo hay personas que por alguna no sé a quien se le antoja amanecer y decir me voy a comer un pedazo de humano y no sé a quién absolutamente no sé a quién pero bueno esto es esto es lo de hoy ¿no? hasta aquí y gracias por escucharnos no practiquen canibalismo por favor no se coman a los hermanos de la iglesia y si no han visto esa recomendación de Adin ¿cómo es? la película que hiciste al inicio la voy a preguntar la película es Hannibal Lecter pero mucha es fuerte la verdad es bien fuerte y o sea si sos como muy susceptible a tener a espantarte o a no dormir o tener pesadillas no la miras y tampoco escuches a Marilyn Manson bueno aunque si ya viste el maravilloso mundo de Jack sin duda ya lo escuchaste pero bueno ahí está hay cosas que inconscientemente no nos damos cuenta pero ahí están presentes y hay que tener cuidado siempre con ese asunto que al final hay que ver y prestarle atención bueno mucha este ha sido el tema de hoy y que bueno Adin que pudimos discutirlo y un fuerte abrazo al que nos mandó la pregunta ah Gerson 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 no recuerdo su apellido la verdad pero Gerson esperamos que que estés bien y ya saben pueden hacer llegar sus sugerencias y aquí en un podcast ajá podemos ahí tocar el tema y ver que que sabes correcto así que bueno Adin que estés bien gracias igual gente que estén bien y háganos llegar ahí sus temas y todo el rollo tengan una buena semana nos como siempre todos los viernes estamos subiendo podcast así que que estén bien nos vemos nos encontramos o nos escuchan en el caso de ustedes la próxima semana y 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